Hoy, viernes 14 de julio, en la ciudad de Monterrey, se espera una temperatura máxima de 39 grados por la tarde y una mínima de 32 por la noche. Una camioneta minivan se impactó contra un automóvil en el cruce de la avenida Aztlán y Rangel Frías, en el municipio de Monterrey. El conductor de la camioneta huyó, mientras que el afectado resultó con algunas heridas. Empresarios presentan Shatum Apartments, un complejo familiar de visa desarrollos que será construido en una zona privilegiada de Tulum, Quintana Roo. Durante su paso por distintos municipios del Estado de México, Marcelo Ebrard ha solicitado un conversatorio con las otras corcholatas para presentar ideas. El primer ministro de Malasia ha tenido una reunión con Elon Musk para concretar la entrada del fabricante de coches eléctricos al país, así como también solicitar el suministro del servicio de Internet Starlink. El Barcelona y otros equipos de Europa han sido sancionados por la UEFA. En el caso de este equipo se le impuso una sanción de 500 mil euros por incumplir con el Fair Pay financiero. Poncho de Nigris y su hijo Ponchito se reencuentran en la casa de los famosos y tienen un momento muy emotivo. La Unión Europea ha aprobado una nueva norma cuyo objetivo es que para 2027 las baterías de los teléfonos inteligentes sean extraíbles y reemplazables con un propósito de reciclaje.